El 23 de noviembre se presentó en el gimnasio Unión Comercial el conjunto folclórico de danza nortina de la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down. Esta agrupación pertenece a la Oficina Comunal de la Discapacidad de la Municipalidad de Vallenar. Conversamos con Sergio Vega Zambrano, encargado de la Oficina Comunal de la Discapacidad de la Municipalidad de Vallenar, quien nos contó los detalles de cómo se conformó esta oficina y cómo aborda la discapacidad en Vallenar. Sergio, estamos a través de las pantallas de Gualavisión, este canal de televisión local de acá de la Comuna de Gualañé. Un gusto tenerlo aquí en nuestra comuna. Por favor, si me pudiera explicar qué es lo que hace usted dentro de la Municipalidad de Vallenar. Así es, bueno, yo soy encargado de la Oficina Comunal de Discapacidad del Municipio de Vallenar y estamos en esta ocasión apoyando todo el tema de la ejecución de un proyecto de una agrupación, que es la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down. Sergio, la Oficina de la Discapacidad en esta comuna que es Vallenar, ¿cómo funciona? ¿Cómo abarca a los niños? ¿Entre qué edades? ¿Es para todos? ¿Cómo funciona? Nosotros atendemos a gran parte en realidad de la comuna con discapacidad, del personal con discapacidad de Vallenar, en donde tenemos aproximadamente 1.400 personas con discapacidad atendiéndose. Ya sin embargo, de acuerdo a un catastro que estamos elaborando, ya yo creo que vamos a superar las 2.500 personas. Así que no es menor. Entonces nosotros le prestamos la asesoría técnica, financiera en ocasiones también a las organizaciones y además la asesoría y entrega de ayudas técnicas a personas naturales. ¿Y en términos médicos, prestan algún tipo de colaboración a los discapacitados de Vallenar? Nosotros contamos, por ejemplo, con el Centro de Rehabilitación de Base Comunitaria, quien trabaja directamente con nosotros y en realidad tenemos todas las instituciones de salud que trabajan en son de la Oficina Comunal de Discapacidad. Entonces no es un tema el tema de salud principalmente. Cuando requerimos, por ejemplo, del tema de rehabilitación, conversamos con el terapeuta, se hacen las derivaciones y empiezan a ser atendidos. Sergio, acá en Vallenar no existe esa oficina. Por eso es que nos llama tanto la atención y yo quería tanto conversar con usted porque es algo que se necesita, sin duda. ¿Cómo llegaron a formar esta oficina? ¿Fue a través de petición de la gente? ¿Cómo llega a hacerse? Lo que pasa es que de acuerdo al organigrama de la municipalidad, desconozco si es en todas las municipalidades, al menos en la de Vallenar, el organigrama habla de organizaciones comunitarias. Entonces se dividen en juntas de vecinos, en clubes de adulto mayor, en organizaciones de discapacidad y deportivas. Por lo tanto, en la de discapacidad hace 15 años aproximadamente, que no existía, sin embargo estaba en papel. Por lo tanto, el alcalde de esa oportunidad, yo recién entrado a trabajar al municipio, me propone hacerme cargo de eso. Sin tener idea del área de discapacidad, yo de profesión soy químico analista. Sin embargo, comencé hace 15 años aprendiendo, junto también a las organizaciones, el trabajo en discapacidad, el poder hablar de discapacidad, porque recuerdo que en ese momento aún no las organizaciones no eran tan expuestas a la comunidad. Sin embargo, ahora ya se sienten parte, se sienten orgullosas. De hecho, contarles también que en este año comenzamos a ejecutar un programa que se llama EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, en donde a través del Servicio Nacional de Discapacidad Senadi, nos apoya con aproximadamente 100 millones de pesos para que la Oficina Comunal de Discapacidad sea el centro neurálgico de todo un municipio en donde discapacidad y el municipio pueda hablar de discapacidad, tanto dentro del área, dentro del municipio, como en la comunidad. Por lo tanto, nosotros poder también, como reiteraba, a que hablemos todos de discapacidad. Por ejemplo, la Secretaría Comunal de Planificación está elaborando quizás algunos trabajos, algunos planos, que nosotros también seamos parte y nos muestren los planos si efectivamente cumplen con las normas que establece también... ¿Puede hacer más inclusivo también todo el proceso? Exactamente. Y de hecho, estamos desde hace algunos años con un lema que es un municipio inclusivo, el Pladeco inclusivo, por ejemplo. ¡Qué fantástico! Quiero, a través de mi persona, felicitarlo de parte de, sobre todo, la gente con discapacidad acá en la Comuna de Gualaña, porque le aseguro que es sumamente necesario. Ojalá pudiéramos de alguna manera también, a través de esto que usted nos cuenta, copiar un poquito el ejemplo, porque es buenísima la idea. Muchas gracias por el saludo y bueno, y aprovechar también de invitarlo. Nosotros, yo al menos estoy sin ningún problema de poder a lo mejor coordinar alguna reunión respecto a lo que a mí me corresponde, que podamos también echar a andar quizás una oficina comunal de discapacidad en esta comuna, no existe problema, para eso estamos. Sergio, muchísimas gracias. Lo dejo para que pueda seguir almorzando, que esté muy bien y muchas gracias por venir a Gualaña. Ya, pues muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, usted, gracias. También pudimos compartir con Marcia Trigo Santibáñez, presidenta de la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down, para saber cómo fue su percepción del público, especialmente los niños de la Escuela Monseñor Manuel Larraín. Esta actividad fue organizada por Héctor Pierola y la Mesa Comunal de Cultura y las Artes de Gualaña. Señora Marcia, usted es presidenta de la agrupación que hoy día hizo una presentación preciosa aquí en el gimnasio comercial en Gualaña. Así es. Nuestra agrupación se llama agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down. Nuestra agrupación no atiende solamente niños con Down, sino con otras discapacidades también. Ya, perfecto. ¿Cómo surge esta maravilla del baile que ustedes presentan a través del folclor y que además acoge a niños con capacidades distintas? Es que lo que pasa es que nuestra agrupación ya tiene 19 años y nosotros siempre sentimos la necesidad de que a nuestros hijos también les encantaba la música, les encantaba el baile y vimos esa necesidad y buscamos y presentamos proyectos y nos salieron los proyectos de gobierno, el 2% y fondos regionales que nosotros hemos ido presentando porque ya son cuatro proyectos que hemos presentado y este último fue de arte y baile. Entonces, y ahí sentimos la necesidad nosotros los apoderados también de apoyar a nuestros hijos y participamos con ellos. ¿Y cómo llegan a hacer esta gira por distintas partes? Porque entiendo que han estado en distintas ciudades. Bueno, nosotros venimos desde el lunes caminando ya. Nosotros el lunes estuvimos con nuestra primera presentación en Coquimbo. Después nos vinimos a Rancagua el día de ayer y hoy nos presentamos acá en Goleña. Imagino que los niños lo pasan demasiado bien, a pesar de que es complicadísimo trasladarlos, ¿o no? No, porque ellos al final de cuentas se entretienen, ven cosas diferentes. El norte es seco y acá hemos visto todo verde, entonces igual es algo novedoso para ellos. Se ven muchas cosas más bonitas para uno que es adulta, para ellos con mayor razón. Pero ellos están encantados con todo, están encantados con todo y el recibimiento de las personas que nos han hecho posible de que nosotros estemos acá, ha sido pero fenomenal. El cariño, el ver hoy día, por ejemplo, un gimnasio lleno de niños, que generalmente los niños no son como muy adictos, digamos, a este tipo de presentación, pero el respeto que ellos presentaron fue bien bonito y que nosotros como apoderados lo sentimos. Quiero darle las gracias por haber venido hasta Goleña porque sé que se salieron un poquito del recorrido inicial que tenían planificado, así que muchísimas gracias por traer esta cuota de esta maravillosa presentación que pudimos ver hoy día. Agradecerles a ustedes, en primer lugar, por recibirnos, por darnos la oportunidad de presentar y demostrar que nuestros hijos son capaces de hacer muchas cosas. Yo le hago el llamado a las personas que tienen niños con capacidades diferentes de que salgamos con ellos a la calle, que mostremos que nuestros niños son capaces y que pueden hacer esto y muchas cosas más. Y nosotros como apoderados, como mamá, como papá, ponernos camisetas con nuestros hijos y demostrarles que somos capaces también de hacer cosas por nuestros hijos y lograr hartas cosas porque se pueden, se pueden. Muchas gracias a usted. La dejo para que puedan terminar de almorzar y que les vaya muy bien en Orilla de Navarro, que es donde también se van a estar presentando más ratitos. En un ratito más, mamá, al colegio, acá cerca, no me recuerdo el nombre, pero bien, ahí vamos a estar. Muchas gracias y muy agradecido por todo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.